¡Hola chicas! ¿Cómo están? Las salvas amiga Priscilia y el día de hoy les traigo este maquillaje elaborado con la sombra de Bisú. Es el tono 57 violeta. Espero les guste, se suscriban y compartan. Y sin nada más, ¡empezamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!